Iniciaremos ahora el proceso de votación. Quienes estén a favor del proyecto de resolución A-70-L2, sírvanse a indicarlo, así como quienes estén en contra y las abstenciones. La Asamblea General está votando sobre el proyecto de resolución A-70-L2, que se titula Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Sírvanse las delegaciones comprobar que sus votos han quedado debidamente reflejados en la pantalla. Ha concluido la votación. Sírvanse a cerrar el mecanismo.